Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Bueno, pues sale la información, como siempre, ahora son los del Partido Acción Nacional. Dicen que ya van a construir la 5T. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Esto parecería más bien una nota del Día de los Santos Inocentes, pero no. Es información reciente. Juan Carlos Romero Hicks es el jefe de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Dice que como no ha servido para nada la 4T, hay que construir la 5T. ¡Vaya ocurrencias! Si están ligados los mismos... Marco Cortés también aparece que ya le están dando aire del PAN, de la Dirigencia Nacional del PAN, que hay que vigilar el bienestar de la sociedad mexicana. ¿Cuándo se han preocupado por esto? Si tienen el escándalo de Fox encima por todo lo que ocultaron a través de sus supuestas organizaciones civiles, la opacidad del ocultamiento, lujos, mansiones, beneficios. Y la liga de Felipe Calderón, que no la pueden borrar con nada del asunto relacionado a Genaro García Luna, al asunto que se lleva en los Estados Unidos, tampoco les ayuda mucho. No dejan de ser una oposición de ocurrencias. ¡Son ocurrentes! Le explico. Gobernaron dos excedios. Luego los votó el mismo pueblo mexicano. O se dieron la alternancia entre el PRI. Bueno, ya les dieron dos del PAN, ahora les damos uno del PRI. Ahora los aplanó Morena, los aplanó el presidente AMLO con la cuarta transformación y en un año ya revientan. Ya quieren la 5T. ¡Calmados! Esa es hasta que complete 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador. No estamos para cumplirles caprichitos de niños berrichudos. Mire de tantas cosas que las propuestas que les preocupa la extinción de dominio, les deben preocupar, primero, que les quitaron todos los beneficios machuchones de, bueno, los grandes beneficios. De no pagar impuestos, devoluciones de IVA, cargarse las maletas llenas de dólares, de euros, de millones. Entonces, bueno, el saqueo, el pillaje, el bandidaje en nuestro país, propiciado por el régimen, sí, régimen prianista. Ya se incluye ahí al PRD y a los otros satélites que tienen también. Bueno, ¿que quieren una 5T? ¿No le parece una ocurrencia? A mí me parece una jalada casi la arranca, ¿no? Oiga, pues como que una 5T. Ah, es que ya quieren que llegue el nuevo gobernador. Es hasta 2024, aguanten, vara, esto apenas va empezando o no lo entienden. Aquí se lo explico bien, bien, bien. Le voy a decir cómo está, hasta dónde va el caso Felipe Calderón, qué escándalos se mueven en torno a Vicente Fox, y una oposición panista que no alcanza, prianista, para ser concretos, prianista, no alcanzan a convencer a la sociedad mexicana. Son, sí, una oposición floja, laxa, pedorre, como le quiera llamar, es una oposición que no alcanza a tener la convicción ni siquiera de ellos mismos. Saben que están derrotados, moralmente derrotados, eso lo saben. Sacan sus declaraciones para hacer ruido. Le voy a hacer así, le voy a dar la información con el recuento. ¿Qué dice Anabel Hernández respecto a Felipe Calderón? Bueno, ¿qué pasa con el Centro Fox o el Vamos México? Se agenciaron mucho billete y se lo llevaron. Regalaban Porsche, cruceros, no, 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 mucho billete, en el periodo del prian. Y ahora quieren una 5T, no, pues para ocurrencias está buena, pero como realidad son una oposición moralmente derrotada. Y eso que el presidente anda de vacaciones. Dejen que llegue, regrese el presidente cargado de energía, el líder de la 4T los va a batear. Anda ahorita bateando arriba de 300, macanea. Y bueno, ahorita les dejó encargado el changarro como que a Santiago Nieto Castillo, que ya traía un priista ahí entre ojos, entre ceja y oreja, directito a la mandíbula como debe ser, o un batazo de home run. Bueno, pues, vamos a la información, sí, acompáñenme. A ver, van a construir una 5T, es una ocurrencia de ellos, del Partido Acción Nacional, del prian. ¿Cómo lo harían? Juan Carlos Romero Gix no lo conoce ni en su casa, no es uno de los pesos completos. El Barbas Piojosas ha guardado silencio, dice que andan de vacaciones. La verdad es que andan huyendo. Tanto Calderón como Fox solo aparecen en medios de comunicación, y aquí les voy a informar todo, les explico. Vamos a ver, si son una oposición realmente importante, ¿cómo sería entonces la 5T? A ver, las ocurrencias, vengan, vengan, ahí está. Ahí está, México es un Estado fallido, pide sepultar la 4T y construir la 5T, el para. Juan Carlos Romero Gix, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, dijo que CONAMLO es un Estado fallido. Es un Estado fallido, que no ha servido. Por eso, Romero Gix se quejó que la economía no crece, la seguridad no mejora, y llamó ocurrencias inviables a los proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. El coordinador del PAN aseguró que el gobierno de López Obrador, el presidente, quiere desestabilizar a los órganos autónomos, afirmó que este no unifica a los mexicanos, está más interesado en una vendetta que en la construcción del país. Para Romero Gix, Morena solo ganó una elección y no una revolución. Acusó al partido de López Obrador de soberbia, ignorancia y sumisión, precisamente lo que ellos hicieron toda la vida. El partista recordó que en el último periodo se aprobaron 89 dictámenes, a los que les da el beneficio. Asegura que les servirán a México, sin embargo, dijo que hay reformas peligrosas, y aquí está el tema. Les preocupa la extinción de dominio, leyes secundarias de la reforma educativa, la ley contra las facturas falsas, entre otras. La cuarta transformación denota ignorancia, dogmatismo y soberbia. Eso es lo que él dice. Bueno, pero aquí le presento que se habla de Felipe Calderón, y ahí está una de las personas que más investigan al respecto. El gobierno de Vicente Fox, donde aparentemente, de acuerdo a lo que narra Gagiola, eran los hijos de Marta Zagún, la primera dama, quienes le facilita por un largo periodo al Cárquez de Sinaloa, los recursos crínicos para entrar en este mercado nuevo de las metafetaminas. Y después en el gobierno de Felipe Calderón, tenemos como Vicente Zavada Niebla, el hijo del Mayo, estando ahí presente en la reunión, narra como el general Mario Arturo Acosta Chaparro, llega a saludar, a abrazar al Mayo, como si fuera un gran amigo. Después el Mayo llama al Chaco, y el Chaco también abraza, y el abogado dice, disculpen, señores, que los molesten, ustedes son señores de honor, disculpen que los molesten, vengo en nombre del presidente a pedirle un favor al Mayo Zambada. Mientras Felipe Calderón dice que tenía la guerra contra el narco, en realidad me ha dado a pedir un favor al Mayo Zambada. No tenemos un narcotráficante como el Mayo Zambada, contado por la voz de su propio hijo, porque es, repito, el valor de la escuela. O sea, es la primera vez que tenemos una visión interna del Cárquez de Sinaloa, desde el primer nivel, donde dice cómo su padre a veces se queja de, otra vez hay que pagar la nómina, ¿no? Cada vez hay que pagar esta nómina millonaria de soboros al gobierno de México, y donde, bueno, Zambada se queja, yo trabajo para el gobierno, tengo que traficar para mantenerlos, como si, digamos, ¿no? Me parece un asidismo extraordinario, pero es una frase que llamara que debería de analizarse, ¿no? Yo trabajo para el gobierno. Bueno, eso es parte. Y mire, Martita, ¿qué le parece, doña Marta Zagún? Todos sus lujos, ahí lo tiene con Vicente Fox, puros de alta costura, los torneos de golf, la compañía hindú, la fundación de Martita, la esposa de Fox, disfruta de lujo, glamour y cero transparencia, la compañía hindú a la que Vicente Fox le compró software, le vendió software, el glamour, la alta costura, sus fotos tan machuchonas, siempre pregonando los terrenos que nunca se han aclarado, una donación municipal. Esta es la verdadera cara de la hipocresía, pretendiendo beneficiar a la sociedad mexicana y por eso las declaraciones de este personaje de Carlos Romero Hicks no tienen validez ante la sociedad mexicana, porque es muy sencillo. ¿Qué hicieron los dos exenios del PAN? Con Vicente Fox se aliaron con los Zagún Gribiesca, con los Gribiesca, pues, con los hijos de Marta Zagún. Luego llegó Calderón, bañó de sangre al país, pedía favores a los narcotraficantes, mientras él daba la cara de que todo estaba proyectado para ser valerosos y los daños colaterales, pues, ahí van a aguantar barra. Ahora, ¿cuál es la 5T que quiere Romero Hicks y que ahora pregona también Marco Cortés? ¿De qué se trata? Pues, del mismo juego mediático con los comentócratas, con los chayoteros, para decirnos que ellos fueron la mejor opción, que son siempre la mejor opción. Sabemos que no es cierto. Pero hablar de la 5T es una verdadera pendejada a la altura de las circunstancias, porque saben que son una oposición moralmente derrotada, más allá de Jesús, socialmente rechazada, vomitada por el pueblo mexicano. Así es que ya les dolió, pero si apenas va un año, de 100 compromisos, 90 cumplidos, el 90% de efectividad en el trabajo del titular del Ejecutivo, del Presidente de la República. Por cierto, dicen que AMLO no representa a México. Que yo sepa, de acuerdo a la constitución política de este país, sí, el titular del Ejecutivo tiene la alta investidura de representar a México. AMLO no es México. AMLO es más que México, porque ha rebasado fronteras. Así es que quiere una 5T, mire qué locos los panistas, ¿no? Y para que no esté desinformada, desinformado, sí, aquí estamos. Pilas, 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 para que esté siempre, siempre bien informado y no, pues no lo vayan a agarrar descuidado que, ajá, ya viene la 5T del pan. Pues, ¿quién les hace caso? Que no sean Tumbaburros, que no sea Belanzarán, que no sea Javier Lozano, que no sean los mismos de siempre. Enrique Krause, su Operación Berlín, toda esa bola de comentócratas que están al servicio de estos gobiernos prianistas que casi exterminan el país. Bien, están informados. Amigas y amigos, nos vemos en la próxima. Les tengo más información. Claro que sí. Aquí en su canal, ACM, Canal 54, con su amigo, Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale, pues. Nos vemos.